Música Un tema que grabara Tito Rodríguez en los años sesenta Música El que se fue no hace falta Música Hace falta el que vendrá Música En el juego de la vida Música Unos vienen y otros van Música Te fuiste por cuenta tuya Música Buscando a alguien de mejor Música Hoy tú estás arrepentido Música Pues tu puesto se ocupó Música El que se fue mira no hace falta ya Hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en el goce Oye Rigo Pues el del ritmo soy yo Música 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 ¡Gracias! A mí no me importas tú, ni vente como tú, yo sigo siempre en el goce, desde el ritmo no eras tú Se te subieron los humos así, lo pregona usted, es que se puede hacer falta, hace falta otro también A mí no me importas tú, ni vente como tú, yo sigo siempre en el goce, desde el ritmo no eras tú Tú, 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 tú Tú dices que es el tambor Yo te digo que el timbal Pues haces con periñón Y es el todo Yo sigo siempre en el goce Que el ritmo no es el tú Acá de tu desano Y venga la realidad Que el que se fue no hace falta Hace falta el que vendrá Y no me importas tú Dilo yo Como tú Oye lo que siempre me lo sé Desde el ritmo no eras tú Nada que ver Sabores lo que hay Sabores lo que traes Pa' que lo puedan gozar Oye lo río 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 Oye lo río